Mi nombre es Joe Lijón de Rodríguez, bronce mundial y campeón Panamericano. Atleta del equipo nacional de Cuba. Desde muy pequeño siempre me han gustado las técnicas espectaculares, los movimientos de alto riesgo, movimientos de mayor cantidad de puntos. Es un atleta que ataca mucho y como tiene mucha decisión, por ejemplo, de ejecutar las técnicas, él las hace con el mayor deseo. Joe Lijón es muy agresivo y eso es lo que lo hace peculiar de las demás personas. Entonces es un atleta que nunca se ha convencido en ningún combate y es por eso que ha tenido los resultados. Y así me fui perfeccionando, tirando todo y cada uno de los movimientos grandes, estos que se ven espectaculares. Los mejores momentos de mi carrera, todos y cada uno de los logro y los disfruto. Cada uno de los combates nacionales e internacionales que efectuó. Roshlok está empezando a cerrar el mat. Roshlok está empezando a cerrar el mat. Up and over the top. Now it's Boney Rodriguez, doesn't disappoint with the big moves. Fireman is carrying for four early. Roshlok four to finish up. ¡Gracias!